Nosotros venimos a cubrir este evento, fotos o videos, nos podrás encontrar en www.organizacionespermi.com A continuación te vamos a presentar la primera salsita de la noche, dedicada en especial para todos los enamorados Este tema va dedicado en especial para la dialita Spermi, salsita romántica, rica, para bailar y gozar, ¡escucha! Salsita romántica, rica, para bailar y gozar Reconozco que fallé, yo no quise hacerte daño Hoy en el bolinito Esto va para ti ¡Lanita Spermi! Y ya viene, Iván, la caballa o largo Para todo mi jefe, de sonideros.tv, Luis Batilla, hasta Los Ángeles, California Salsita romántica, rica, para bailar y gozar ¡Lanita Spermi! Ahí está para las fan El grupo llamaron Bienvenido Y como dice ¡Perfecciones! Soy yo Soy yo, el que te quiere, soy yo, el que te ama, soy yo, el que te quiere, soy yo, el que te ama, hagamos una nota sincero. En una tarde de verano, en tus ojos me ve, fue tan dulce tu mirada, que de ti me enamoré, me han dedicado en especial, para Diario Espermi, el gran amor, el chivo mayor. Ya lo he pasado, ya lo he pasado, lo más la mirada es que he olvidado, soy yo, el que te quiere, soy yo, el que te quiere, soy yo. es el Tres Tores y ya viene y banda Caballo Blanco con ritmo y con sabor y su eresenzural que me buscan por la mañana el 100 por ciento es el Sauboldo хочу con conclusion cuando es el mal de fin tu alcaldra y el que se roba tu corazón con riscadores Y ya viene Salsita Romántica Es el que está enamorado Como un avante, como un amigo Yo estoy contigo Es el señor, tan solo yo El que me ama Esta para las almas vacantes Chile, Aníbal, todo el comando estárbio Cautalpa A comienza el tema Ok